en este ejemplo vamos a trabajar con linku to sql linku to sql nos permite trabajar con bases de datos sql server para trabajar con tu sql en nuestras aplicaciones con el botón derecho sobre el proyecto y dentro del menú agregar un momento seleccionar la plantilla con el nombre clases sql esta plantilla extensión dbml nosotros en este ejemplo nos haremos el nombre y simplemente seleccionaremos la plantilla y pulsaremos el botón agregar una vez que pulsamos el botón agrega lo que hace esta plantilla diseño del objeto relacional como vemos en pantalla este diseñador nos permite crear o arrastrar las entidades de elementos con las que vamos a trabajar en linku como podemos observar aparecen unos enlaces por ejemplo explorador de base de datos o cuadro de herramientas en principio vamos a pulsar sobre explorador de base de datos para que aparezca la ventana del explorador de base de datos de esta manera crearemos una conexión con nuestro para arrastrar y soltar los elementos con los que queremos trabajar sobre el diseñador de para crear una nueva conexión de datos dentro del explorador de base de datos vamos a hacer clic sobre la opción conectar con base de datos aparecerá un asistente y con este asistente podremos seleccionar el origen de datos de cadena de conexión en este caso Microsoft SQL Server y la base de datos con la que queremos trabajar que tenemos en nuestro disco duro pulsaremos el botón probar conexión para asegurarnos de que la conexión funciona y una vez que hagamos esto pulsaremos el botón aceptar para agregar esa conexión de la base de datos en nuestro explorador de base de datos desplegaremos los objetos que queremos arrastrar y soltar sobre el diseñador de objetos relacionales y en concreto voy a seleccionar la tabla propietario y la tabla vehículo arrastraré y soltaré ambas tablas dentro del diseñador y bueno en este caso de la pregunta voy a elegir no y nos agregará los elementos seleccionados dentro del diseñador de objetos de entidades una vez que tenemos nuestros objetos ya preparados dentro del diseñador de linku2sql pasaremos a lo que es la parte de la codificación de nuestra aplicación la codificación de nuestra aplicación la haremos dentro del evento formload podríamos haber utilizado cualquier otro tipo de evento dentro de la aplicación pero vamos a seleccionar este como ejemplo lo primero que vamos a hacer será crear el objeto de contexto que está definido dentro de una clase que como no hemos modificado ninguno de los valores se llama dataclases1.data.context voy a llamarlo contexto y lo voy a definir como un objeto nuevo instanciándolo una vez que tenemos declarado el contexto para trabajar con él vamos a definir por ejemplo una variable datos y vamos a ejecutar la sentencia de linku correspondiente sobre el modelo que tenemos dentro del objeto de linku2sql vamos a definir por ejemplo frontabla propietario por ejemplo in contexto.propietarios un propietario en este caso también vamos a elegir frontabla vehículo por ejemplo en el contexto vehículo y una vez que tenemos seleccionados los voy a quitarle la coma los contextos para trabajar con el contexto de la tabla propietario y con el contexto de la tabla vehículo es decir lo que vamos a hacer es trabajar con las dos tablas vamos a ejecutar la instrucción WHERE para crear una condición que nos permita extraer los datos que queremos obtener en este caso vamos a seleccionar simplemente que la matrícula de la tabla propietario coincida con el campo matrícula de la tabla vehículo ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el group para simplemente agrupar los elementos por tabla propietario punto nif into autos y finalmente vamos a seleccionar los elementos que en este caso va a ser por ejemplo nif autos punto key para seleccionar la clave y cantidad igual a autos punto count bien de esta manera lo que hacemos es seleccionar esos dos elementos el nif y cuántos vehículos tiene el propietario y por último los mostraríamos es decir dentro de la instrucción linku que acabamos de diseñar lo que estamos haciendo es utilizar las dos tablas propietario vehículo buscar los elementos cuya matrícula de la tabla propietario coincida con la matrícula de la tabla vehículo agruparlos por tabla propietario nif es decir por el campo nif de la tabla propietario y luego volcar esos datos dentro de autos una variable que hemos llamado autos y finalmente extraemos el nif que es un campo clave y la cantidad que es una cantidad de autos que tiene es decir por ejemplo la persona con el nif 111 tiene un auto o un vehículo y la persona con el nif 222 a lo mejor tiene dos vehículos en propiedad por lo tanto nos indicaría que 111 tiene o sea perdón AAA tiene un vehículo y por ejemplo el nif BBB tiene dos vehículos así que lo que nos queda ahora por realizar es simplemente mostrar los datos ¿cómo los mostramos? pues en principio los podríamos mostrar en un data grid así que vamos a irnos dentro del formulario vamos a irnos a los objetos de datos vamos a voltar a grid vamos a un poco en pantalla data grid y decirle que el data source es igual dentro de la variable datos así que esto lo que iríamos haciendo es simplemente buscar esos elementos y mostrarlos en el data grid como podemos ver la cantidad de líneas de codo es realmente pequeña y ahora solo quedaría demostrar que este ejemplo sencillo de link se ejecuta correctamente en la aplicación Windows vamos a alzar la aplicación si no ha habido ningún error se compilará de forma correcta y mostrará la aplicación en pantalla directamente con los datos seleccionados pues estamos utilizando el evento LOAD del formulario es decir no estamos esperando ningún otro evento sino que al cargar el formulario ejecutará las instrucciones linku que hemos programado y mostrará los resultados obtenidos dentro del control data grid view vamos a esperar un poquito a que lance el proceso y moviamos los datos de demostración en la ventana de Windows y en breve deberemos observar los elementos aquí vemos que el nif uno de ellos tiene otro nif tiene uno otro nif tiene uno y otra forma en la que te ejecuta linku tu sql ¿Qué es lo que